Hola familia, hoy vamos a preparar una receta bastante sencillo y muy rico, un mondonguito italiano, así que no te pierdas este vídeo. Para esta preparación usaremos medio kilo de mondongo, en esta ocasión usaremos un mondongo importado y cabe recalcar que este mondongo ya viene precocido y no requiere mucho tiempo de cocción. En una olla pondremos 2 litros de agua para agregar el mondongo entero, ramas de hierbabuena y sal al gusto, dejamos hervir aproximadamente por 5 minutos. Mientras tanto, cortaremos las papas en rodajas para luego picar en bastones, después lo reservamos en un tazón con agua para que no se oxide. Luego picaremos 2 cebollas medianas en gajos y lo reservamos. También picaremos un ají amarillo en tiras, una zanahoria en bastones delgadas. Luego de haber alistado todos los ingredientes, verificamos la cocción del mondongo y lo reservamos. Guardamos un poco de caldo para usar más adelante. Después pondremos a hervir un litro de agua para blanquear las verduras y agregamos sal al gusto. Mientras eso, picaremos el mondongo en tiras medianas y luego lo guardaremos para más adelante. Una vez que hierve el agua, agregaremos la zanahoria y la arveja verdes. Lo dejaremos cocinar por 6 minutos. Una vez cocida nuestra zanahoria y arveja, retiramos del fogón para cortar la cocción en un tazón con agua helada. Luego ponemos una cacerola en el fogón para echar una buena cantidad de aceite. Esto será para freír las papas. Una vez que esté bien caliente el aceite, echamos la papa y precocemos por unos 6 minutos a fuego medio. Luego retiramos en un colador y calentamos aún más el aceite. Una vez listo, volvemos a echar la papa precocida en el aceite y de esta manera nos saldrá mucho más crocante. Dorar por unos 2 minutos aproximadamente. Una vez que doró la papa, retiramos en el colador para que el excedente de aceite se escurra. Luego en una sartén con aceite caliente, agregaremos la cebolla, el ají amarillo, una pizca de pimienta y una pizca de comino para saltear. Una vez que salteamos bien, agregaremos una cucharada de pasta de ajo, luego el mondongo picado y la pasta de ají amarillo. Seguimos salteando, removiendo constantemente hasta dorar. Después agregaremos la zanahoria y la arveja verde. Salteamos por unos minutos más para luego agregar el caldo de mondongo que habíamos reservado anteriormente. Dejamos hervir por unos minutos para que se integren todos los sabores. Luego agregaremos la hierbabuena picada y eso reforzará aún más el sabor de esta preparación. Antes de finalizar, agregaremos un poco de leche para darle un toque especial y para finalizar agregamos las papas fritas. Ahora sí, este mondongo italiano está en su punto, bien consistente y cremoso. Servimos nuestro delicioso mondongo a la italiana, acompañado con arroz blanco y le echamos hierbabuena picada. ¡Buen provecho! Bueno familia, este es el resultado final de nuestra presentación de hoy. Un riquísimo mondongo italiano. Espero que les guste y lo puedan preparar en casa. Así que amigos, como siempre, por favor apóyanos compartiendo, reaccionando y déjanos en los comentarios qué te pareció esta receta y tú, cómo lo preparas tu mondongo italiano. Así que conmigo será hasta un próximo vídeo.